Te adoro, mi amor. Siempre me sorprendes con tus detalles. Tú eres lo más importante, así que te mereces lo mejor. ¡Ay, qué cosa linda me das! ¿Y cómo te puedo agradecer? ¿Qué tal si me preparas un delicioso chaufa? ¿Chaufa? Ah, ¿es una manerita de pedirme algo en doble sentido? No, no, no. Un chaufa. Un arroz chaufa. Es que el tuyo te queda tan rico. Y mira, es una buena manera de estrenar las ollas nuevas, ¿no? ¿Ah, en serio? ¿Eso quieres? Sí, mi amor. Es que tu chaufa es delicioso. Me apropo a uno. Bueno, está bien. Te lo voy a hacer con todo el amor del mundo. Bien, Rubia. Bien, bien, bien. Todo bien, pero vamos a hacerlo una vez más. ¿Otra vez? El coro una vez más. Sí, oye. Pues... ¿No querés que quede bien, o qué? Entonces hay que meterle peco con flow. Ya. Un esa llaguita. Vamos, va. Un, dos. Somos uno para el otro. No, Dios mío. Dios. Se está podriendo todo, ¿eh? Esto va a salir... va a salir caro. Oye, ¿qué fue? ¿Y ahora? Llama, Jiro, de una vez, fe. Llámalo. Perdón, Juanca, ¿no? Perdón, un animal, no voy. Moshi, Moshi. ¿Por qué ensortando a Jiro? No, Jiro no entendiendo nada. Jiro, trae más brebajes. Es una emergencia. No habiendo tiempo para preparación. Ay, Jilaco. Dios, ¿qué pasa con Jiro que no llegue? Mujer, en la sala. Jiro está yendo hierbas miragrosas. Ah, hasta que por fin. No habiendo tiempo para preparación, ¿no? Eh, masticando hierba nomás. Ya, ya, ya. Repete, repete. Comiste tu hierba nomás. Faltando ajo. ¡Jiro, no recuperé lo máximo! ¡Eh! Oh, oh, esto, wasabi, kion, hierbas y ajo siendo un milagro. Jiro, solo mensajero. Ay, ay, qué bonito, bonito. Vamos a grabar, ahora sí. Jiro, ¿por qué no te quedas a escuchar la canción? ¿Cuánto en serio? ¡Oh, Jiro, encantado! Ay, 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 ay. Ya, a cantar, a cantar, se ha dicho. ¿Me toco? ¿Me toco? ¿Por qué no te quedas a escuchar la luna si me lo pidieras? Yo te daría todo, todo lo que quieras. Una noche en una playa desierta. Tú y yo solitos con las estrellas. Oh, 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 oh. No puedo creerlo. Estamos en los estudios de América Televisión. No me luces. Oye, ¿esa de ahí no es Christian Rocha? Imposible. Un productor tan importante como él solo puede vivir en una mansión de Miami. Pero mira cuántos famosos hay. Algún día tú serás como una de ellas. Ay, mi James, estoy tan orgullosa de ti. Todavía no sé para qué me han llamado, pero seguro es para una novela. Sí, de hecho. Ojalá te llamen para que seas un fantasmita de luz de luna. ¿Tú crees? ¿Jaime González? Soy yo. Es él, es él. Sí, puede decirme Jimmy. Ok, Jimmy. Dime, ¿conoces la secuencia Los Gemelos Idénticos? Sí, más o menos. Yo sí, yo sí. Perfecto. Es en donde buscamos gente común, pero que se parezcan actores famosos. ¿Me entiendes? En donde los maquillamos, los vestimos, los ponemos igualitos uno al otro. Para que la cámara los punche, nosotros decimos igualitos. Y ahí queda. ¿Está bien? Sí, qué divertido. Ah, yo pensé que me iban a llamar para una telenovela, pero bueno, por algo se empieza. Excelente. Esa es la actitud. Espérame aquí que voy a traer al famoso para que lo conozcas. ¿Sí? ¿Qué famoso será, ah? Seguro. ¿A quién me parezco? Seguro alguien guapísimo como tú. Puede ser Paul Martel o Christian Miller. Ah. Chicos, les presento a Floutín. Buenas. Él va a ser tu doble. Él va a ser mi doble. Oye, ¿tú me estás faltando el respeto? ¿Eso se parece a mí? No me hagas reír, compadre. Oye, escúchame, ve. Es que a mí mis padres me han hecho con amor, con cariño. Ahí ha habido brujería, maldad, hechicería, mano. Sí, pero no me vuelvas a faltar el respeto. Pero ve. Janina, ¿tú crees que yo renuncie? No, no, no. No, 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 yo voy a renunciar, compadre. Me está faltando el respeto. Oye, Janina. Me va, me va. Floutín, espérate, no te vayas. Floutín. No, me va, Floutín. ¿Qué fue lo que dijo? Una tontería, tú eres guapísimo. ¿Es qué? Es que, James, solamente falta que le creas a ese tal Floutín. Puede ser. Puede ser. Oye, mi hermano, hice lo que me pediste, pero creo que se me pasó la mano. Lo acomplejé a tu pata. No, no pasa nada. No, no, se me fue la mano. Creo que lo tiré por los suelos. No, tranquilo, así nos bromeamos. Pero ahí tienes mi tarjetita, mi hermano. Cualquier cosita estamos para servirte. Tú sabes, cualquier contratito, ahí estoy. Me llama nomás. Perfecto. Ya, nos vemos. Así que se quedó un poco acomplejado. Qué pena me da. Ay, pajarraco, pajarraco. Pero qué olor es ese. Parece que la Charito ha preparado su chaufuita. Qué deliciosísimo. Ya estoy listo, ya vuelve. Ah, bueno, a mi coqui se le antojó un chaufuita. ¿Y qué mejor manera de estrenar este juego de bollas que me ha regalado? Un chaufo de Charito cae bien a cualquier hora. Y más, se lo preparaba con todo el amor del mundo para su marido. Así es. Bueno, familia, aprovecho. Ya sabemos que después del primer bocado vamos a terminar todos cariñosos. En esta casa, cariño, es lo que nunca falta, ¿verdad, mi amor? Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Y Jimmy? Salió con la Kimberly. Ahí está. No que no, pero ahí que anda detrás. Está con el tramo ese de ser feo. Ya, Pepe, para con eso, por favor. Pues, Charito, tampoco le mientas. Y es hora de que sepa la verdad, ¿sí o no, coqui? Bueno, a ver, o sea, de chiquito tenía su gracia, ¿no? Pero la gente cambia, pues. Tenía su gracia porque recitaba. Pero bonito. Bonito, bonito, lo que se dice bonito, nunca fue. Ay, papito, no seas tan duro. Ya te vas a parecer altito. Así es. A ver, familia, Dujel tiene razón. Aprovechando que no está mi sobrino, quedemos, o le decimos la verdad o le mentimos todos. Hagan ustedes lo que quieran. Yo siempre le voy a decir la verdad. Qué sergoso. Entonces quedaré engañado de por vida. Bueno, bueno, pero a ver, disfrutemos de este rico chaufa. Perfecto. Me olvidé de Félix. Pero no será de almaso. Sí, pero siempre le provoca su... Sí, pero seguro ya olió. No te preocupes, mamá. Por favor, yo le sirvo. Ay, pero qué considerado es este hombre, Charo. Se muere por ti. Te tienen un pedestal. Ay, que mi coquita de Dios es más amoroso, más cariño. Ay, qué cosita de Dios. A ver, ¿cómo está tu chaufita, papá? Mmm, 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 mmm. Música